Hablemos ahora del subsidio que está generando bastantes problemas y porque las mamás en su mayoría rechazan algunos productos justamente que se entrega por el CEDEM. Estamos en este momento en contacto con el Vice Ministro de Producción Industrial a mediana y gran escala, don Luis Siles, a quien quiero saludar para poder hablar acerca de esta problemática, porque sí, vaya que se ha convertido en una gran dificultad, ¿no? Intervenciones al CEDEM, por ejemplo, en Santa Cruz, Vice Ministro, pero la respuesta que están esperando las mamás, ¿se puede o no transformar esto en una billetera móvil y ya no la otorgación de estos productos? ¿Es así o no se va a poder? Muy buenos días, para mí un gusto estar encontrando con la policía para informar un poco de lo que está pasando con el CEDEM y lo que se puede y lo que no se puede hacer o lo que se debe y no se debe hacer. No se puede llevar a una billetera móvil, porque estos son productos que son señalados por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace un estudio, hace un análisis técnico de qué productos tienen que estar en el subsidio prenatal y restancia para mejorar la nutrición de las madres, mejorar la nutrición de las guaguas y reducir las tasas de mortalidad tanto de las guaguas como de las madres. Si esto se convierte en una billetera móvil, nadie va a garantizar esto, porque va a depender de lo que las madres deseen adquirir. No podemos ser irresponsables, el Estado está para ordenar y regular. En ese sentido es que el Ministerio de Salud determina cuáles son las características de cada producto y por qué cada producto tiene que estar en el subsidio, por qué la suma de los productos mejoran la salud de los niños, mejoran la salud de las madres, en qué época se les da qué alimento, si es prenatal, si es postnatal. Esto no es un capricho, esta no es una imposición, sino el Estado está velando por lo mejor a nivel salud, nutrición para sus familias, para las madres, para las guaguas. Entonces, llevarlo a una billetera móvil no sería responsable. Es como permitir que el desayuno escolar, que igual forma parte de las políticas del Estado, del presidente Lucho y de Gilata David, al igual que este subsidio, sea determinado por los niños, que ellos digan cuál va a ser el alimento suplementario para que ellos tengan una mejor salud. Esa es la misma computación, no puede ser. Viceministro, si me permite, pero a los niños sí les preguntan si es que determinados productos les gusta, por ejemplo. Entendemos el valor nutricional, esto es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con los precios? Eso es también de lo que se están quejando las mamás. Para la determinación de los precios, se hace una convocatoria pública solamente señalando la lista del Ministerio de Salud y señalando principalmente cuáles son las características técnicas que tiene que tener. Cada una de las empresas que brinda productos en el CEDEM son empresas que han sufrido, que han pasado por una gran cantidad de filtros técnicos. Estas empresas tienen que tener buenas prácticas de manufactura, tienen que ser formalmente establecidas, sus trabajadores tienen que tener certificados sedes, tienen que tener certificados sanitarios como empresa, es decir, certificados de Senasac. Y de acuerdo a ello, más el precio de logística, ellos proponen determinados precios de forma transparente a través de una convocatoria pública que es transmitida en vivo. Dentro de estas propuestas que hacen están notarios de fe pública, esto ha sido firmado por Facebook y está publicado, y también por transparencia. Cada empresa presenta una oferta y se busca la mejor oferta en calidad y en cuanto a precio. Recordemos que son empresas 100% nacionales, recordemos que son empresas que en muchos casos han sido incubadas por el mismo CEDEM, es decir, que anteriormente eran micro y pequeñas empresas y hoy son medianas y grandes. No hay ningún sobreprecio, los productos son específicos para las madres, para cubrir la nutrición, para mejorar la nutrición. Entonces, nosotros ya hemos instruido las auditorías que corresponden, pero por el análisis que se ha hecho hasta ahora y por la información que tenemos, no existe ningún sobreprecio. Bien, viceministro, ¿cuál podría ser la solución entonces ante esta problemática? Si bien no puede pasarse el subsidio a una billetera, que es lo que están pidiendo justamente las mamás, ¿cuál sería la solución? ¿Están pidiendo un cambio de administración del CEDEM, por ejemplo, entre otros? Tenemos que implementar procesos de mejora continua. Recordemos que esto del CEDEM no es de este año. Esto viene desde ya varios años, son más de siete, ocho años que vienen administrando el CEDEM. El subsidio prematario de la estancia inició con 480 bolivianos y era administrado por una empresa privada, donde el trato era terrible, donde se entregaban solamente cuatro latas de leche y sal, nada más. Desde las políticas que hemos implementado, subiendo el salario mínimo nacional y entregando una gran cantidad de productos, se ha hecho mejora continua. Si comparamos desde el 2020 hasta la fecha, se han reducido los precios en un 18%. ¿Qué es lo que estoy señalando? Porque en la medida de implementación de medidas, que valga la redundancia, de mejora continua, el CEDEM se va a certificar con el IPNOR para tener mejora en la calidad de atención al cliente. Ahí hemos verificado efectivamente que hay fallas y nosotros hemos llamado la atención y hemos hecho ya procesos administrativos a las personas que no han dado el trato adecuado a nuestras madres. Estamos haciendo ferias y también vamos a hacer capacitación y asistencia técnica para que las madres entiendan cuál es el valor nutricional de cada uno de los productos y cuál es la combinación de estos productos que le hacen bien para su salud y para el niño. Estamos aperturados a sugerencias para mejorar el servicio del CEDEM, pero nosotros creemos fehacientemente que en este momento tenemos que ser responsables y no se puede implementar una billetera móvil y tiene que seguirse entregando en productos que son especificados científicamente a partir de la lista del Ministerio de Salud. Muy bien, Viceministro, hemos entendido perfectamente. Y también no olvidar que detrás de cada uno de estos productos hay productores, hay gente que vive de ello y se afecta también a estos sectores. Le agradezco mucho por su tiempo, que tenga un buen día. Gracias. No, pues gracias, Bania, y pedirles a todos los bolivianos que consumamos lo nuestro, sea de empresa pública o de empresa privada, consumamos lo nuestro. Buenos días. Buenos días, sí, nos hace mucha falta consumir lo nuestro.